Llegó lo que estabas esperando. ¿Usted ha visto una sección en los noticieros de la noche de estos canales medio horrendos ahí, pero que de repente los vemos? Pero bueno, nosotros tendríamos mejores invitados que ellos. Jan DuBerger y sus personajes en el último pitazo. Que las risas no sean fingidas. O sea, si no les causo gracia, no digan nada. No nos vayan a multar. No, no, no. No estaba viendo. ¿Qué estás viendo? Tu vestido. Sigue la fiebre por el deporte de martes a viernes, 7 p.m. pacífico, 10 p.m. este. On LA TV